En el fondo el entrenador planteó este partido a final de campeonato esperando el resultado habido en Brasil para que nosotros podamos así aprovechar una baja anímica del equipo argentino Ahora el partido será duro, pero Chile tiene confianza tenemos que aprovechar esta oportunidad de tratar de obtener por primera vez o por segunda vez un subconstanaco sudamericano Así lo esperamos también, mucha suerte Roberto Muy agradecido a ustedes, saludos Bien, ahí estaba la opción de las chicas Sergio Interesante, interesante futuro para nuestro voleibol No solamente las chicas, también hemos tenido la satisfacción amigos de observar en las calles ya de Santiago como si estuviera con nuestras primeras emisiones de tenis hace algunos años por la televisión En las calles un cordelito que va de árbol a árbol y los chicos jugando y practicando voleibol Eso realmente nos reconforta porque sin duda alguna es consecuencia de las emisiones televisivas Pero cuidado niño con los automóviles Estamos transmitiendo en forma exclusiva el 14º campeonato sudamericano de voleibol en Universidad Católica de Chile Televisión Últimas instrucciones de Miguel Holtz Cuando la barra ha estado realmente brillante antes que comience el partido Escuchemos a Miguel si es que podemos Más que viene de otra vez el bloque Tranquilidad y calma Ha pedido Miguel Holtz a su muchacho Me parece que es una buena medicina La calma en este caso Hugo La calma en este caso Y por ahí alguno de los jugadores manifestó que los nerviosos eran ellos La verdad es que... Los argentinos Los argentinos, exactamente, los adversarios Creo que justamente eso fue lo que lo perdió ayer al equipo argentino contra Brasil La mayor experiencia ya que muchos de los integrantes de este equipo argentino Son bastante jóvenes Están a nivel juvenil Yo diría que 4 o 5 de los integrantes que estamos viendo en este momento en el cuadrilátero Son juveniles Uniforme oscuro, pantalón blanco No tiene el mismo uniforme a que nos tiene acostumbrados en atletismo o bien en el futbol Repito para aquellos que recién sintonizan que en el primer partido Venezuela Se clasificó cuarto a derrotar a Paraguay en tres sets consecutivos Va a comenzar el partido Chile al saque Ha comenzado bien para la escuadra nacional Chile 1-Argentina 0 Redoxo, el chileno que trató de rechazar pero fue imposible Rotación para Argentina Chile 1-0 Rotación El saque corresponde al cuadro nacional chileno Rota Argentina 0-1 primer eje Lumaña había saltado muy bien Cacelani el capitán pero sin embargo hubo tocada de red el saque corresponde ahora a Chile Lumaña Chile 2, Argentina 0, primer set rotación argentina al saque está el capitán Cacelani el número 15 pierde 0-2 punto argentino dos a dos primer set punto argentina tres a dos bastante parejo el partido Argentina con una calma asiática y su pachorra Argentina y Chile con todas las ganas de ganar tres a dos tres a dos un bajo para la libertad el maje fortísimo de Quiroga dio en la defensa se ha ido fuera y el punto es para Argentina que completa 4-2 en el primer set esta vez el maje de Quiroga ha ido desviado y la rotación favorece a Chile y el saque lo hace efectivo Lumaña cuando está Chile 2-4 primer set se sorprendió en la defensa del cuadro nacional por este hombre que va a sacar que es el 12 Esteban Martínez 4-2 se le ha cobrado retención al jugador argentino dejó a juicio del juez demasiado rato el balón en su mano Gopal excelente partido de igual a igual a Roberto Bozzo se le ha cobrado tocada de red y había salvado muy bien Gebert la situación 4-2 Argentina arriba primer set balón fuera rotación para Chile 2-4 4-2 el jueves ha penado una posición antirreglamentaria del equipo argentino no rotó en forma correcta los jugadores no tenían la posición correcta 2-4 excelente en estos primeros momentos del partido el ataque desde la posición 4 a cargo del jugador 15 Castellani de Argentina y ahora la rotación corresponde a Bozzo que va a sacar y estamos 2-Chile 4-Argentina primer set el capitán Castellani que saca un gran equipo argentina está delante 5-2 en el primer set cortísimo el ataque de Alejandro Gebert bueno el cambio de juego observaron de espalda Evia entregó hacia Gebert cuando todos esperaban hacia la izquierda para Bozzo los jugadores nacionales se deben observar cuando el jugador argentino se coloca en la red porque son demasiado altos y pueden bloquear fácilmente el saque como lo han hecho ahora y se ponen en 5-2 y sacan ahí está Borpal el número 11 van adquiriendo confianza los muchachos a medida que salen las cosas está 2-5 Humani al saque el remate final fue de Quiroga que bien hacen ese cambio ese engaño en el centro frente a la red los argentinos hubo excelente bueno ahí tuvimos también un cruce de parte de los delanteros de Chile muy bien finalizado por Borpal de Chile el número 11 se ha firmado Borpal en las últimas dos jugadas 2-5 Chile 3 Argentina 5 primer set extraordinario partido llega a ustedes por Universidad Católica de Chile Televisión en Geber y que viene y aquí es más bajo el más bajo del equipo y sustó una pelota como se dieron frente a la red Chile 4 Argentina 5 larga nos ha venido sucediendo en todo el torneo Martínez una gran jugada se disputa se logra el punto con gran trabajo y finalmente el saque es deficiente o sea la jugada no sirve de nada Sergio precisamente se vuelve a punto solo Argentina 6 Chile 4 primer set y se estiró no solamente engañamos al rival sino que nos engañamos también nosotros doble golpe 7-4 está el marcador 5-9 ustedes observan como Miguel Ol que está conversando con sus muchachos en los primeros instantes un match que se presenta realmente bueno con primeros planos en Universidad Católica de Chile Televisión te hace grande Milo está presentando esta emisión conjuntamente con 7-8 y RT amigos desde el estadio Chile Milo te hace grande ahí está Pablo y ahí están los muchachos que miden casi 2 metros tanto de Argentina como de Chile Chile 4 Argentina 7 al saque Quiroga media 4-7 doble llegó impecable hasta dos le pedí para uno y otro sector cobrando todo lo que ve desde su altura Chile 5 Argentina 7 excelente este remache bastante picado del número 4 argentino Hagenfeld gran figura ayer frente a Brasil excelente juganoche está bastante estricto el juez en su cobro ha asocionado me parece que 3 dobles golpes fue llevada ahí se salvó Jorge dio acerto daba la impresión que cogían la pelota los rivales y entró Olivero y 5-8 otra vez primer set segundo golpe un punto muy disfrutado y revienta al estadio Chile en ovación para el conjunto nacional chileno 6-8 primer set Víctor Olivero fuera Chile 7 Argentina 8 a ver cambio en Argentina balón fuera nuevamente después de un disputadísimo punto cambio de la Argentina sale el 11 Puminetti y es reemplazado por el 7 Conte muy buena figura Conte anoche Conte Brasil también Hugo Conte ha entrado salvó Argentina vamos a ver le dejó el balón en las manos del defensor del conjunto argentino cuando daba la asociación de que el golpe de Bopso era alto potente y lejos de la pista 7-9 sacó Bopso debe ser punto otra vez Borpa Particularmente me pareció que sí que la pelota vio en la red cambio de Chile cambio de Chile sale Bopso entra la andareta ahí cerca de la pista como lo viste Pedro Pavlovich yo la verdad que no vi que un jugador chileno topara la red tan como dicen los jueces no estoy de acuerdo con ellos Argentina 10 Chile 7 primer chef Gortal muy potente el ataque del chileno no pudo la primera vez pero la segunda sí venció el bloqueo argentino es Giebert quien saca 7-10 primer chef tenemos la pelota otra vez bien ubicada la defensa 10-7 Argentina al saco se puede salvar hasta el 12 punto 2 un tercer golpe qué lástima el primer plano Humana el 4 buena acción de Alejandro Guibert en la defensa Sergio recuperó dos balones bastante difíciles tiempo Chile Argentina 11-7 primer chef Universidad Católica de Chile Televisión transmitiendo el campeonato sudamericano de Bolívar nuevo televisor IRC color 14 pulgadas control remoto la perfección bajo control Argentina está imponiendo la altura de sus integrantes especialmente en el bloqueo ante el ataque nacional ahí está en cámara el entrenador coreano John Wansong del representativo argentino primer set Argentina 11-7 como que quedó suspendido en el aire un momento Humana observando dónde colocarla propia y la colocó 7-11 ese es Humana la salgada de Landaeta fue realmente magistrada el número 8 del equipo chilenio Chile 8 Argentina 11 ¡Chiles! 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 Cambió potencia, dirección, todo La intervención de los dos hombres que estaban junto a la red Y de ahí que la defensa, los dos hombres de defensa No supieron dónde iba a caer la bola El lidero está realmente inspirado esta tarde Se deshace el cambio en Chile, sale la andadeta y regresa a Bosco Y recibe, gran aplauso la andadeta Fue vital en una pelota que defendió en el piso Rotación para Argentina 11-8, primer set, disfrutadísimo primer set Excelente el bloqueo argentino 12-8 Ahora sí Apenas tocó esta pelota Roberto Bosco Deliberado Hugo, deliberado Yo creo que tiró el brazo Resultó con efecto, ¿verdad? Excelente, me parece que la pelota iba dirigida hacia otro jugador Pelota afuera, no cerró de ustedes 9-12, primer set De igual a igual, jugando Chile frente a los, bueno, desde que se presentaron, vicecampeones de este torneo Argentina y Brasil, como es sabido, son los dos cuadros más fuertes del torneo sudamericano Tiene toda la razón al público, al vitorear al conjunto chileno, ya que está jugando frente a los actuales campeones sudamericanos A nivel juvenil Sergio, está bien, ahí está correcto Pero este campeonato adulto, el campeón adulto es Brasil Y en el equipo argentino hay varios juveniles, ¿verdad? Exactamente Muchos de estos estuvieron en el pasado acá en Chile Precisamente 9-12 Chile Tiempo Argentina Chile 10, Argentina 12 Se llevó la mano a la frente el juez Me parece que le cobró tocada de red con el pelo al jugador número 7, Conte Son altos, soltan altos estos jugadores que tocan el borde superior de la red con la cabeza Universidad Católica de Chile Televisión Beben a la manera joven de ir siempre adelante Adelante el equipo argentino, 12-10 en este primer set Corresponde el saque al cuadro nacional chileno 10-12, primer set Último match del torneo Olivero Los jugadores nacionales gritaron cruce a los delanteros Pero no fue posible bloquear ese ataque Son cruces muy relámpagos Había bloqueado excelentemente a Alejandro Guedder Pero lamentablemente al bajar los brazos tocó la red Cambio a Chile, sale Olivero, entra el 6, la cámara Olivero el 3 Argentina, 13-10 10-13, primer set Bueno, la segunda Cuarta Punto para Chile, Chile 11 Argentina 13, primer set Se entusiana otra vez el público en el estadio ¡Viva! 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 12-13 Ha pedido un minuto el coreano Universidad Católica de Chile Televisión Última fecha del Campeonato Sudamericano de Vólibol Masculino ¡Viva! 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 Milo se hace grande Importante la reacción de Chile, Sergio Está entrando incluso un poco de nerviosismo en los integrantes del equipo argentino Que puede ser perfectamente capitalizado por Chile Y como dijimos en otras ocasiones, importantísimo el primer set Vamos a ver qué sucede Castelani, el capitán de Argentina Mucho efecto ha quitado Gebert Lamentablemente el balón fue enviado fuera por Gebert Desafortunadamente también no colocaron las manos Se retiraron los argentinos en ese momento Raúl Quiroga se fue sobre la red Y fue penado sin gestión por el árbitro ¡Chiles! 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 Cambio Chile, Saleh Geber, entra a usted Entregan por entero los hombres de Chile, como ustedes pueden observar 14-12, punto de fe Con todo el corazón le pegó a Igor Pan Cambio Chile, entra Olivero, sale la cámara La cámara de la Universidad Católica de Chile Televisión en el Estadio Chile 12-14 13-14 Segunda falla defensiva del conjunto argentino Excelente el saque flotante de Nanumaña Va a ser a punto este Ya había... Segundo golpe Bozzo Otra vez Bozzo No, Olivero que fue sobre la red A notación para Argentina, aquí puede terminar el primer set punto de set 14-13 así como Umaña había obtenido punto en el saque lamentablemente en esta oportunidad le correspondió a él recibir mal ahí ha terminado tener set Argentina 15, Chile 13 y creo que se puede estar satisfecho, ¿verdad Hugo Martínez? excelente, excelente Sergio el cometido de Chile y a no mediar uno o dos problemas en la red y esta última recepción Chile podría haberse adjudicado este primer set que es tan importante en cualquier confrontación en el voleibol y hemos llevado a los argentinos a 25 minutos en este primer set Universidad Católica de Chile Televisión transmitiendo la fecha de clausura del 14º Campeonato Sudamericano de Voleibol Masculin nuevo televisor IRT color 14 pulgadas control remoto la perfeccionan bajo control pero muy bien, un poco en el bloque de ellos que siguen a los cojones y mucho pelota porque no tiene alto y a alto acción es ellos no pasan a los cojones por eso ellos no harán muy bien la perfeccionan contra él instrucciones del avisador coreano del conjunto argentino joven elenco magnífico conjunto argentino que está enfrentando a un cine realmente inspirado y que se ha superado en este campeonato sudamericano a primera hora para usted que recién nos sintonizan le informamos Venezuela derrotó a Paraguay 15-6 15-5 y 15-4 vamos al segundo set el primer set lo ganó Argentina 15-13 en 25 minutos la mesa de controladores Sergio hay cambio de Argentina salió contra el 7 y volvió el 11 Cuminesi votación que favorece al conjunto chileno Olivero es el hombre que está en pantalla primer punto para Chile en el segundo set Chile 1-Argentina 0 excelente la pasada del número 4 Carlos Wagenfeil muy veloz el cuadro argentino están 1-1 en el segundo set Giebert dejó sentado a Raúl Quiroga que se esforzó mucho el número 9 argentino 1-1 excelente Evia con su levantada y Maña en el remache Chile 2-Argentina 1 Ancides Cuminesi es el número 11 el tercer que ha remachado sobre la pista de cine 1-2 Argentina otra vez otra vez Humana Fuminesi no pudo e impulsó el balón fuera del rectángulo Chile 2-1 punto para Chile Chile 3-3 Argentina 1-1 segundo set va a votar Argentina Cuminesi 1-1 1-1 1-1 1-2 1-1 Potentísimo Voxox Humana Altaki 3-1 segundo set 1-3 en su nueva reclamación de Red por parte de un jugador argentino número 9 Quirozno pero ha quedado 1-3 saque argentino muy malo la levantada no lo pudo aprovechar 2-3 segundo set 3-3 segundo set Boropal votación que favorece a Chile si la pelota Dan dijo que va a ser impulsada por una argentina hubiera sido punto votación ahora saca argentino están 3-3 en el segundo set Geber 90% de posibilidades de éxito cuando Geber se eleva a Martínez aprovecho bastante bien la altura y su salto ahí está Geber ahora desde el otro costado de la cancha desde la posición 2 4-3 saca el capitán Evio la mejor posibilidad de ataque argentina es esa levantada alta a la esquina para aprovechar la altura y el salto de su capitán castelano votación el número 5 4-3 Chile ahora puede ser punto 2 y un tercer golpe un punto importantísimo porque levanta además la moral del equipo que bien excelente Fuminetti del conjunto argentino votación 3-5 está delante Chile no pudo la defensa con los demás de Humania el número 4 5-3 segundo tercer 6-3 World Park el primer set lo ganó argentina 15-13 Chico ha resbaladizo el piso segundo golpe Cuatro, seis Uno Tercer golpe Uno Uno Bien, chile, que gran equipo Otro más Cuatro golpes del equipo nacional Tenía buenas posibilidades, chile, Sergio, ahí de parte de Umaña Y me parece que se descontroló Geber y lo molestó en su acción Tiempo de chile De cualquier forma, está chile adelante en el segundo cero Seven Up, la manera joven de ir siempre adelante Ha entrado el ritmo del conjunto argentino-chile Está un gran partido Chile seis Argentina cinco En el segundo set En el primero fue 15 Argentina Trece Chile en 25 minutos Vamos adelante Chile seis, Argentina cinco Cambio de Argentina Sale Castellani el quince Entra el trece viernes Sale el capitán del cuadro argentino Chile seis, Argentina cinco No hubo bloqueo por parte de Chile La verdad es que Argentina aprovechó la poca altura de Jorge Evia Y pegó por sobre su cuerpo Se puede observar, Sergio, que Argentina busca justamente Que el remache sea realizado por sobre el levantador chileno Que es el más bajo del equipo Seis cinco Ahí también se quedó en el suelo, Olivero Esa circunstancia que debió haber bloqueado ese balón Cinco seis, Argentina ahora al saque Pasó Eso se llama celebrar por adelantado Pasó el balón finalmente Defendió muy bien Argentina Seis a seis, amigos Un gran partido Proche de oro al torneo Que está transmitiendo Universidad Católica de Chile Televisión Ahí sí, no se descubrió, Olivero Están abrazando antes de tiempo los chilenos en el punto anterior, Sergio Seis seis Talla sensible de Raúl Quiroga Chile aquí en Chile Así es, Chile siete Argentina seis Segundo set Milo se hace grande La tranquilidad oriental El técnico coreano Y un rica 7-up Han jugado bastante Han tenido un rival poderosísimo los argentinos hoy día Chile está alzado, Sergio Está haciendo uso de las mejores combinaciones de ataque Para evitar la altura del bloqueo argentino Y el entrenador que la sabe toda se quedó él con la botella Saca Chile, siete seis Un balón que parecía perdido Voxo lo salvó Chile ocho Argentina seis Segundo set Se hace cambio en Argentina Sale viernes el trece Ingresa el quince Con este viernes Con este viernes Con este viernes Cómo se habría divertido Robinson Crusoe En la playa Se juega perfectamente al vólibor Seis ocho T Shelley Se mueve Otra E aí No 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 y el más diminuto de los argentinos el número 8, Waldo Cantor de gran actuación frente a Boracín fue el hombre que robó finalmente el valor potentísimo Bopso como en todo el torneo una de las grandes figuras por ahí el profesor Martínez está preparando a petición de la televisión argentina un comentario sobre lo que ha sido este campeonato y cuáles han sido las figuras más relevantes creo que Bopso está entre los mejores del torneo 8 a 8 y esta es otra de las grandes figuras del gran campeonato que hemos llevado a Pérez Geber, Alejandro rotación para Chile 8 a 8 disfrutadísimo también en este segundo set el primero lo ganó Argentina 15-13 uno lo se juntó bien es el bloqueo y el balón pasó por entre los dos jugadores cambio Chile, sale Olivero, entra a la maeta ¿por qué ese remate desde la posición posterior del campo en circunstancia que quedaba un golpe, profesor? se aprovecha mucho la potencia del jugador Ricardo Borfal de Chile, Sergio es el jugador más potente del equipo nacional se marcó golpe en la red, Cristina buenos momentos para Argentina Argentina se ha puesto en ventaja 9-8 en este segundo set pero la rotación y el saque corresponden a Chile doce excelente toda la jugada de parte del equipo de Chile y la réplica argentina Argentina 9, Chile 8, segundo set Borfal sin lugar a dudas la mejor figura del elenco nacional es Ricardo Borfal, el número 11 milita, 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 milita milita 9-9 el marcador, segundo set Chile 10, Argentina 9, segundo set gran momento para el cuadro chileno y se mantenga esta racha ¡Fuera! ¡11-9! observen ustedes amigos cómo está el ambiente aquí una caldera de entusiasmo picó adentro el balón ¡9-11! ¡9-11! ¡9-11! excepción deficiente de Roberto Bosco y posibilita la obtención de puntos para Argentina Argentina 10-11 ¿cuántos golpes? ¿3? ¡9-11! ¡9-11! ¡9-11! e inspirado Chile en un gran momento muy buena la levantada de Jorge Ebbia dejó prácticamente sin bloqueo al atacante nacional cambia Chile, entra Olivero, sale Landraeta Umaña saca ¡11-10! domina muy bien esta jugada esta levantada tendida, rápida al centro de la red los argentinos cambia Chile, sale Umaña entra a la cámara ¡10-11! 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 para dirigir a sus muchachos frente a los chilenos inspirados realizando un gran partido y con un público que los apoya en todo momento como debe ser con los demás en todos nuestros deportes Chile 12-10 Red Argentina Chile 13 Argentina 10 que abren posibilidades al equipo chileno para obtener el segundo set 10-13 un verdadero cañonazo el de Roberto Bosco y formidable la levantada de Jorge Evia cambio en Argentina entra el 6 Pusinel sale el 9 3-10 Jorge Evia el capitán al saque y ha sido excelente el bloqueo sin embargo Olivero se fue sobre la red y el saque favorece al conjunto de Argentina 10-13 qué mala fortuna en qué momento 11-13 ahí es cuando no deben perderse esos balones Sergio se puede arreglar todo ahora lamentablemente balón fuera el tiempo de Miguel Fox Universidad Católica de Chile Televisión segundo set Chile 13 Argentina 12 la manera joven de ir siempre adelante vean y vean el tiempo de la ruta ¿Van? ¡Van, van! ¡Van! ¿Van, van! ¡Van, van! ¡Van! ¡Van! ¡Van, van! ¡Van! 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 12-13 Ahora sí Notación favorable a la escuadra de Chile 13-12 Cambio de Chile, sale la cámara, entra Umaña Entusiasmadísimo el público aquí Esperamos que usted también en su casa o en su club Donde nos esté sintonizando Excelente el bloqueo de Nanumaña Chile a punto de obtener el set Punto de set Dos, queda un golpe Extraordinario el bloqueo de Nanumaña Y posibilita la obtención del set para Chile 15-12 amigos, en 22 minutos Desde el punto 12 en adelante Están igualados generalmente, punto tras punto Ahí está el panel electrónico para usted Que sintoniza la Universidad Católica de Chile Televisión Vamos al tercer set Va a sacar Chile Una buena presentación otra vez Esa jugada de Sergio ha sido realmente exitosa durante todo el torneo para Chile Un cruce de jugadores y permite a Roberto Bozzo el golpear sin bloqueo Segundo golpe Ahí va el otro Punto No, había cobrado el juez Maya de Olivero me parece De Olivero Con razón se quedaron detenidos en el piso los defensores del equipo argentino Fue la impresión de que la coloca rebotaban los argentinos Pero no fue larga esta vez Chile uno, Argentina uno Al saque el cuadro argentino Tercer set El jugador Carlos Wagenstein Gran figura del torneo 1-1 Segunda vez que no sucede lo mismo 1-1 Argentina adelante 2 por 1 La cabeza le dio Pelota afuera Que cabeza la de Gevert Salvador La usa tanto por dentro como por fuera Fue totalmente casual porque fue sorprendido Gevert cuando sintió el pelotar 1-2 Excelente el saque de Roberto Bozzo Y Carlos Wagenstein se la tragó Porque creyó que iba a larga El crédito del equipo argentino Un muchacho muy joven Este que recibe Excelente jugador 2-2 Borfal 1-2 golpes Qué lindo partido Borfal Chile en ventaja 3-2 En el tercer set Van Un set a uno Borfal Gran figura Bozzo al saque Segundo golpe Lo que parecía más fácil que lo que falló al final 2-3 Gevert Y al rebotar la colota en los argentinos Corresponde el saque al cuadro nacional desde el propio Gevert 2-3 Lástima chocaron Bozzo atropelló ahí Al capitán Bueno Hay que recuperarse pronto Tiene una rodilla lesionada Jorge Gevert Esa es la razón parece 2-3 Tercer set La jugada que no ha fallado Eria para Umaña De ahí el saque corresponde al cuadro nacional chileno 3-2 Ha bajado el equipo argentino y levanta Chile 2-3 Y 3 Qué maravilla 1-2 2 respondió el público Pero el balón ya estaba afuera 2-3 El saque Es para Argentina Esteban Martínez para el saque Borja Borja Excelente bloqueo argentino A 3 Martínez otra vez en el saque ¡Sí! 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 Lamentablemente se le quedó el balón en los brazos a Roberto Bosco. Universidad Católica de Chile Televisión, una exclusiva directamente desde el Estadio Chile. San Ulcer a uno, tercer set, Chile tres, Argentina cuatro. Milo se hace grande. Disfrutadísimo el partido. Creo que tanto los señores televidentes como los espectadores acá presentes en el Estadio Chile han disfrutado de un partido realmente parejo. Chile se ha alzado a la altura de este gran equipo que es Argentina. Con una preparación de ocho meses realmente es formidable lo que ha rendido Chile ante un equipo que lleva tres o cuatro años de preparación. Es la segunda falla de Martínez en el partido. Este es de Martínez malo. No tiene fallas en nuestro comentarista, Hugo Martínez. Cuatro a cuatro. Tercer set. Alguien tocó la red. Cuatro a cuatro. Ese es el cruce que hablábamos, Sergio. Ha sido realmente exitoso, tanto en este partido como en los anteriores, para el equipo chileno. Y es una de las jugadas más plásticas y hermosas del Bollywood. Y son verdaderas jugadas de laboratorio. Requieren mucho, mucho horas de práctica. Cuatro a tres. Marcador. Cinco a cuatro ahora. Es el momento en que tiene que levantar Chile. Eso. El primer set ganó Argentina 15-13. El segundo lo ganó Chile 15-2. Ahora están en el tercer set. Chile cuatro, Argentina cinco. Estupenda jugada argentina. Límpia. Límpia.